Gente, empecemos. Lo que vamos a hacer es derretir nuestro chocolate acá, a baño María. Entonces, tengo mi cobertura de chocolate de esta marca. Siempre utilizo esta marca porque le tengo mucho cariño a esta marca. Mi niño comía muchos chocolates de 30 céntimos de esta marca, entonces ya se me quedó, ¿correcto? Entonces, siempre utilizo esta. Lo que vamos a hacer es echarle agua hirviendo sobre un bol de aluminio, lo que yo utilizo bastante porque el aluminio se calienta muy rápido y nos ayuda a que se diluya rapidito el chocolate. Entonces, abro un paquetito que vienen bien sellados. Esto es lo bueno de comprar en caja, que todo producto viene bien sellado. No compren los sueltos porque no son recomendables. En cada sobre vienen tres. En la caja vienen seis unidades. Vamos a utilizar toda la caja completa. Así que yo lo voy a echar en dos partes primero. Tres y después los otros tres. ¿Correcto? Entonces acá vamos a echar todo esto y después vamos a empezar a mover hasta que se diluya. Como ven, también tengo un pincel por ahí porque en vez de echarle todo el chocolate con el pincel, vamos a comenzar a pintar, a desestresarnos un poquito y también de paso para no gastar tanto chocolate. Entonces, por eso quedé un pincelito por ahí. Entonces, lo pongo por acá. Este es mi chocolatito. Esto lo vamos a echar después. Lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a mover nuestro chocolate. Perfecto. Una vez que ya comienzo a mover, la parte de abajo comienza a derretirse rapidito. Se lo voy a poner el chocolate que se derrete muy rápido. Entonces, esto de acá lo voy a dejar todavía así un rato más y ya está. Una vez que ya está así como lo vean todo derretido, lo dejamos. Y voy a comenzar a pincelar todo mi molde de chocotejas. Entonces, acá ya tengo mi molde, que me costó sus 50 el molde. Está bien barato el molde de chocotejas. Y vamos a comenzar a jugar, o sea, a pintar. Todo con chocolate, la parte de encima. Yo no le he hecho, o sea, yo no le embarro con todo chocolate el molde porque al final hay que vaciarlo y perdemos chocolate. Esta es la forma más limpia que se puede decir de ir y de ahorro de chocolate. Porque al final no es un negocio, solamente es para mí y para mi familia. Y entonces lo vamos a hacer así, de esta manera. Muy lentamente. Y hacemos todo el molde. O sea, 24 unidades. Otra forma también es que pueden agarrar una cucharita y le echan un poquito de chocolate. Y con el pincelito nuevamente vamos a comenzar a bañar todo. Solo que les va a quedar un poco más de chocolate, o sea, pierden un poquito más de chocolate. Pero si es su casa o para su consumo, usted eso para vender, échenle. Pues no, ya depende de cada uno. Acá tengo mi mantequilla de maní. Siempre hay una mantequilla de maní, como tiene sus aceites naturales, tienen que moverla bien antes de echarla. ¿Correcto? Para que no se les ponga todo duro en la parte de abajo, en el fondo. No, porque todo el aceite va a subir. Entonces le vamos a echar una cucharita por cada una de las chocotejas. Entonces le vamos a echar una por una, sin aburrirse. Puede ser una mantequilla de almendras, le pueden echar de pecanas, le pueden echar de avellanas, le pueden rellenar de nutella, el clásico de marjar blanco, de lo que deseen. Lo bueno de chocotejas es que te agarra con todo. Generalmente le echamos una chancadita cuando ya está lleno, por ahí, para que cubra todos los lados y se vaya el aire. Lo más clásico que van a encontrar siempre es de, puede ser de castañas o puede ser de pecanas, con coco, con pasas, con maní, pero todo enterito por la parte de abajo y encima con marjar blanco. Así, eso es como lo más tradicional. También le pueden agregar, como lo estoy haciendo esta vez, un poco más saludable el tipo de mantequillas. Mantequillas de frutos secos, que es bastante saludable, nos va a dar bastantes energías. A nosotros, las personas que trabajamos un montón y necesitamos esos plugs o esos snacks que nos dan energía, esta es una muy buena opción. Y en la parte de arriba le estoy agregando solamente un par de manís, que va a ser lo suficiente en mi caso, porque ya la mantequé de manís puro. Entonces echarle más maní podría ser como para que muerdan por ahí, pero más no. Pienso que más ya puede saturar el sabor. Esto de acá lo vamos a guardar en la refri unos 20 minutos. Nuevamente una pequeña sacudida y esto dentro de la refri 20 minutos. Miren cómo queda. Esto en realidad cuando se congela queda como un heladito bien rico. Ya pasaron 20 minutitos y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlos. Vamos a tapar la parte, la tapita con más chocolatito. Una cucharadita ahí que llenen todos los bordes, suficiente. Así que esto vamos a continuar haciéndolo todo, 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 todo. Así que seguimos echándole más chocolatito por ahí y así seguimos. Al costadito no sé si ven, como unas pequeñas trufitas también, porque tenía ese moldecito. Y esto lo vamos a congelar otros 20 minutos, ¿sí? Correcto. Miren, ya pasó 20 minutos y lo que vamos a hacer para desmolar es poco a poco, vamos a comenzar a soltarlos. Y después de un golpe, ¡plac! Va a salir. Correcto, acá de una a más, lo vamos a dar vuelta y sale. Así que lo echamos y ya está. Así que pongo la camarita por acá, cuadro un poquito porque es una vaina de la bar. Voy a agregar, en general, acá tengo mi almendra, mi manisito. Algunos le eché almendra. Esta es mi marca de mantequilla, se llama Siri. Me la pueden comprar, está en Facebook, en Instagram. Bueno, es mi cherry y listo. Y ahora solamente destapamos, movemos un poquito por ahí para que se suelten y ya está. Listo. Te va a quedar así todo acá y miren cómo quedó. Esto ya está listo para comerlo, obviamente. Solamente si desean, lo pueden comer así, lo vuelven en papelito o no sé, como quieran, en unas cajitas, como ustedes deseen. Esto ya está listo para comer. Yo lo voy a guardar en unas fuentes de aluminio y lo voy a seguir conservando, o sea, en la refri. Porque a mí me gusta que el relleno esté como un helado, bien durito. De lo contrario, va a estar como la mantequilla de maní, súper lisita, súper cremosita, que también es válida. Es como ustedes deseen. Entonces yo lo coloco acá para después volverlo a guardar la refri. Y en verdad, eso sería todo. En internet ustedes van a encontrar mil formas de darle una decoración en la parte de encima, de cómo darle terminado a los chocotejas. Eso ya depende de la creatividad de cada uno, de cómo lo quiere presentar. En mi caso yo solamente los quiero comer tal cual como están. Así que acá yo los guardo acá y en la parte de abajito, como van a ver ahorita, son unos 24 chocotejas más. Acá estoy guardando mis bombones con mis chocotejas y acá están los demás. ¿Correcto? Gente, es todo. Espero que lo puedan hacer, es bastante fácil. Yo los rellené con almendras. Mis bombones están rellenos de chocomaní con almendras. Hice otros de pecanas. Y obviamente el que vieron en el video que fue de maní. Como vieron, es bastante fácil de preparar. No se van a demorar mucho. Se demoraron una horita en prepararlo, pero van a sacar 50 chocotejas. Así que ya saben, si quieren lo pueden vender, más o menos pueden venderle un promedio de 3 lucas cada uno. O sea, 3 soles, porque el mantequima no es barata. Pero eso sí, las personas que las consuman es porque saben alimentarse. Gente, es todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.